La mañana, el año estamos cumpliendo, señoras y señores, increíble, contra todo pronóstico, nadie creía, ay, un menor, nada, aquí estamos cumpliendo un año, señoras y señores, a ti te digo, a ti te digo, qué felicidad que estamos viendo el día de hoy, Dayanara, gracias por compartirnos tu canción y por tenernos alegría también al programa y ser parte. Gracias, gracias, porque fui uno de esos primeros pasitos con ustedes y estoy feliz de haber sido parte, de verdad, y continuar siendo parte de esta familia, de esta casa maravillosa que a mí me han abierto las puertas igual, RTS, ustedes como programa, seguir creciendo y pues por muchísimos años más. Dayanara, hemos querido que seas parte de esta celebración de nuestro primer año al aire, porque tú nos viste esa patadita con esta canción tan alegre que nos invitaba a compartir las cosas lindas de la vida, cuando ustedes están con nosotros, todo cambia de color, gracias, Ecuador, de verdad, por ese cariño, por esa sintonía, nosotros lo devolvemos con trabajo, con contenido, con información, con amor, con esperanza. Así es, más de la buena TV para su casa, nada, la televisión convencional, nada. Esto es Noticias de la Mañana, un año, señoras y señores, así estamos iniciando con esta vibra espectacular, Ursulita, un año estamos cumpliendo. Efectivamente, y queremos celebrarlo con ustedes presentándoles nuestra primera nota del programa, un recuento de cómo nació este programa. Indudablemente, objetivos, metas, propósitos, todo a continuación. Veamos. Un grupo de valientes se juntaron para traer de vuelta a La Buena TV. Que hoy, buenos días, feliz viernes para todas las personas que ya nos están acompañando a través de la señal de RTS. Pienso que el programa nació en un momento que se necesitaba aportar a la sociedad en momentos difíciles, con entretenimiento y con información seria y responsable. Hoy día, poco a poco, el programa ha ido creciendo, evolucionando y sin duda quienes lo ven se sienten mejores al terminar cada programa. Te traemos más de La Buena TV. Fue un momento en que la televisión, por las circunstancias que estábamos viviendo, varios programas habían cerrado y nosotros lanzábamos un nuevo programa. Y obviamente porque también por el tiempo que se tomó prepararlo. No fue un programa ideado que se lo pensó con tres meses de anticipación. No, fue algo que se lo hizo en un tiempo récord y pueden ver que el resultado en pantalla es el mejor. En redes sociales, en arroba RTS Noti Mañana y también en... En las recetas de Anita Belén. Creo que el programa sin duda ha sido un buen ejemplo para el resto de medios que se sienten en la obligación de tratar de igualar lo bueno que se hace en la televisión ecuatoriana. Fue el momento de dar ese giro y demostrar que el televidente quiere un contenido que le aporte, que le ayude. Ya salir de lo que normalmente se veía en la televisión para dar este cambio. Tenemos el encanto de Úrsula, el carisma de Isaac, el talento y profesionalismo de José Luis y de todo nuestro gran equipo de noticias que nos proporcionan la más importante información para proporcionárselas. Gracias a Dios y digo que es una bendición tener la confianza y tener la participación de nuestros amigos televidentes. Que nos dejen entrar en sus hogares con esta nueva propuesta. Que estemos muy bien, que cada día nos escriban y les digan que les gustan nuestros segmentos, que les gusta cómo es Úrsula, que les gusta cómo es José Luis, que les encanta cómo es Isaac. Y yo creo que esos son los mensajes que nos alientan, que nos ayudan y nos motivan para cada día trabajar en la revista y presentarles temas que sabemos son importantes para nuestras amigas y amigos televidentes. Hace un año y unas semanitas más inició todo este programa. Nacimos, como lo hemos dicho anteriormente, en tiempos de pandemia, en una situación muy difícil con el objetivo de llevar efectivamente información, de llevar un poquito de entretenimiento, de compartir esperanza. Muchas personas probablemente pensaron que Noticias de la Mañana solo cumpliría algunos meses su objetivo, pero ya estamos un año junto a ustedes. Gracias a los directivos por confiar en nosotros, gracias a todo este tremendo equipo de trabajo, que somos pocos los que damos la cara, pero hay todo un equipo detrás que se saca el aire todos los días por llevar este programa a sus hogares. Y sobre todo, gracias a nuestro público, porque de verdad son ustedes los que construyen este programa, eligiéndonos cada mañana. Efectivamente, y justo como lo decía Mariuxi, nuestra directora de Noticias y gerente de producción nacional, Noticias de la Mañana nace para informar, porque vivimos momentos difíciles, momentos de la pandemia, justamente, ella comentaba, justamente en el pico de la pandemia, solamente a RTS se le ocurre esta locura de crear Noticias de la Mañana. Fue un reto, es verdad, fue un reto porque estamos saliendo del equilibrio perfecto a más de la buena TV. Entonces es importante esto y resaltamos, es un año que estamos cumpliendo, muchas personas, como lo decías, no estaban apostando, pero bueno, aquí estamos parados diciendo que cumplimos un año. Y es importante eso, pero más importante es gracias a ustedes que nos permiten ingresar a sus hogares y que nos dejan entretener y también informarnos. Y gracias a muchos invitados como Dayanara, que también han elegido nuestro programa para lanzamiento de sus temas y sobre todo para lanzarnos esa patadita de la buena suerte con esa canción tan positiva, tan optimista. Gracias, Mirzulita. Gracias a ti, gracias a Isaac, también a todo el equipo. Gracias por esa apertura, siempre como artista nacional les agradezco infinitamente. Y pues como lo dije al inicio, se vendrán muchísimos años más porque eso necesita el pueblo ecuatoriano, necesita ver noticias positivas que nos llenen de energía, de cosas lindas, de noticias hermosas. Y pues para eso están ustedes. Así que gracias por llevarnos noticias positivas cada mañana. ¡Y que viva! ¡Que viva Noticias de la Mañana! Dayanara nos va a seguir acompañando un rato más. Ustedes acompáñenos desde casa. Pero siento que alguien falta aquí, ¿ah? Nos falta alguien más. Sí, pero yo sí sé dónde está. ¿Tú sabes dónde está? ¿Y sí no sé dónde están? ¿Dónde está? ¡El rubio Anévalo! ¿Dónde está Josuel Luis? Queremos saber. Cuéntanos en dónde estás. ¿Por qué no estás aquí, hermano? ¡Compañero, contigo! ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un besote muy inmenso, mi querida Ursulita y Saxito. Un abrazo enorme. Aquí qué gusto de poder estar compartiendo nada más y nada menos en esta naturaleza extraordinaria que nos regala la ciudad de Guayaquil, aquí a mis espaldas. Un abrazo enorme. Y hoy estamos cumpliendo un año, señoras y señores. Efectivamente, un abrazo, un saludo cordial para todos ustedes que día a día están en sintonía. Gracias por su afecto, gracias por estar ahí, porque ustedes son parte de Noticias de la Mañana. Un abrazo.